El proyecto del vehículo solar partió por la necesidad nuestra como escuela de desarrollarnos en el área tecnológica. Partimos haciendo un taller de movilidad sustentable, pensando en cómo enfrentar el tema de las bicicletas, de las sillas de ruedas, de los autos eléctricos. Y a poco andar apareció la posibilidad de participar en la carrera solar Atacama 2014. Eso implicaba un desafío mayor para una línea que estaba recién empezando. Pero con la experiencia del profesor Héctor Novoa nos atrevimos a embarcarnos y partió en un taller esto, donde se diseñaron cuatro prototipos, de los cuales se eligió uno. Y luego, al año siguiente, ese prototipo se fue desarrollando como ya no un prototipo, sino que como un objeto real, con todas las condiciones técnicas. Mi incorporación al proyecto como coordinador y director tiene que ver con organizar la experiencia preparatoria de la Universidad de Goportales, incorporando y coordinando, bueno, y también invitando a otras disciplinas a participar del proyecto. Y luego su etapa de ejecución. Y ahí fue donde incorporamos también a las otras facultades de ingeniería, la escuela de kinesiología y la escuela de economía, de manera de poder suplir especificidades que no teníamos aquí como escuela de diseño. Luego de haber tomado este concepto original, que era un modelo conceptual, pasamos a un proceso de diseño digital, donde fuimos afinando aspectos vinculados a las dimensiones, a la ergonomía, a la antropometría, incorporando elementos de factores de potencia. Fueron precisando el proyecto. Luego, determinada esa etapa, se inició un proceso de diseño para fabricación, que arrojó las planimetrías para la construcción del chasis, los moldes para la construcción del carenao, planos de integración para distintos subsistemas. Finalmente son las instrucciones para, junto con las empresas colaboradoras, iniciar la construcción del vehículo. Nosotros lo que no hemos centrado hasta ahora es generar los métodos constructivos para poder lograr todo lo que es la carcasa del auto. Ahora estamos trabajando, haciendo unas pruebas con fibra de carbono y fibra de vidrio. La fibra de vidrio es prácticamente lo que sería como la cáscara del auto solar. El tema es un tema apasionante y, por lo tanto, de principio, independiente de saber de la carrera, los estudiantes estaban con el corazón puesto en esto. Pero también la carrera le agrega un factor competitivo que es tremendamente motivador. Nosotros estamos participando en la carrera solar Atacama, de Procesión 2014, donde hay una categoría, que es la categoría híbrida, donde los vehículos combinan el impulso del motor eléctrico, esto es que es alimentado por unas baterías que se cargan con los paneles solares, con el impulso humano. Este motor eléctrico tiene una potencia de 2000 watts, que permite impulsar el vehículo cerca de los 70 km por hora. Estamos en las terminaciones finales del auto, instalando todo lo que son los mediores de telemetría, de corriente, las terminaciones mecánicas. Y hoy día instalando los frenos y los elevadores de aire para subir la carlinga. Y el otro grupo está terminando la parte de los moldes, que es el carenao, la superficie larga y todas esas partes. ¡Gracias! El efecto fotovoltaico es cuando incide radiación sobre un material, tiene que ser un semiconductor, y se genera una diferencia de potencial. En este caso estamos trabajando con un 16% aproximadamente, quiere decir que nos quedamos con el 16% de esa energía. Y eso va dado según el tipo de cristal que se está utilizando en el panel. Ese cristal azul que se ve, se llama silicio, y en base a los procesos productivos, si es más puro, es más eficiente el panel, por ende es más caro. Tenemos 105 celdas fotovoltaicas. Sus dimensiones son de 3,70 m de largo, 1,40 m de alto y aproximadamente también 1,40 m de ancho. ¡Gracias! 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 Uno de los temas fundamentales de nuestro proyecto es que implica acciones o actividades de investigación aplicadas. Y para esto el proyecto también cuenta con un sistema de telemetría, que nosotros en los vehículos de escolta vamos a ir grabando y registrando los datos de energía, de consumo, de radiación solar, de esfuerzo físico, de manera de que post carrera poder hacer una evaluación del desempeño del vehículo y seguir estudiando esas variables. Los temas de seguridad son que tenga barra antivuelco diseñada, que pueda salir en una menor cantidad de tiempo posible, que este vehículo pueda tener una aerodinámica correspondiente a una carretera, o sea, tenemos vientos laterales, vientos frontales, camiones que pasan de lado. Todo eso tiene que estar vinculado dentro del proyecto. Estar en carretera es peligroso, entonces nosotros tenemos que otorgarle con este vehículo la mayor cantidad de seguridad posible al piloto. Por otro lado, este aspecto vinculado a lo híbrido tiene la colaboración con la carrera de kinesiología, que está incorporando evolución a los pilotos, entrenamiento en una colaboración con el hospital del trabajador, donde están preparándose para enfrentar el desierto y la exigencia. La participación de la Facultad de Salud y Odontología, específicamente la carrera de kinesiología, ha sido importante durante la preparación de los pilotos. Para este desafío particularmente me estoy preparando de dos maneras. Una es por medio de un acuerdo, que existe este proyecto con LACH, que es el Hospital del Trabajador. Entreno los días martes y jueves, y en el fondo es un acondicionamiento físico. Hay ejercicios que involucran músculos de todo el cuerpo. Además, los lunes, miércoles y viernes, entreno por hipoxia, que en el fondo es un entrenamiento con restricción de oxígeno, lo que hace es simular en el fondo las condiciones de altura por las que vamos a transitar con el vehículo solar. Y adicional a esto, yo entreno como ciclista por las tardes, alrededor de, no sé, hago 400 kilómetros, 350 a la semana. Me metí al proyecto y al tiro a revuelo porque me encantaba, es como lo que más me apasiona, y también la energía sustentable, que también es como lo que se viene más adelante en el futuro. Para los diseñadores es como algo que es súper importante y que va a abarcar mucho el mercado. Las universidades tienen un rol preponderante en la innovación en un país y la innovación tecnológica es el principal motor de desarrollo de un país. Para hacer cambios tecnológicos se requieren cambios de paradigmas en las personas, por eso la competencia es bien visible, pero además se requieren profesionales preparados. Entonces, uno de los objetivos es entrenar a los profesionales del futuro que hagan posible este cambio tecnológico. ¡Suscríbete al canal!